para que ella nos explique a nosotros y a ustedes, amables televidentes, qué es lo que está pasando en este país. Cuando yo decía al inicio del espacio que le damos gracias a Dios que esta semana se fue, oye, qué semana más trágica, histórica para el país, que no la vamos a olvidar por muchos años. La muerte violenta del ministro de Medio Ambiente, Orlando Olemera, va a quedar en el recuerdo de todos los dominicanos, porque yo entiendo que no merecía morir así. Orlando Olemera, un ministro que estaba llevando a cabo una excelente labor al frente de ese ministerio, pues fue asesinado comenzando la semana, el lunes 6 a las 12 del mediodía, pues fue sorprendido por su amigo y que para él decía que era como un hermano, Fausto Miguel Cruz Mota, o de la Mota. Qué amigo. Bueno, penetró ese día a las 10 de la mañana al Ministerio de Medio Ambiente, pasó por varios departamentos, agredió, abofeteó a un empleado de Medio Ambiente. Le había hablado mal, según todo lo que ya ha salido público, le habló mal, abochornó a un sargento o miembro de la seguridad, o sea que el individuo había mostrado ya una conducta inapropiada y violenta. Exacto. Así es. Los informes en la acusación que presentó, no la acusación, en la solicitud de medida de coerción que presentó el Ministerio Público, que por cierto hace apenas media hora o minutos ya el juez de atención permanente del Distrito Nacional. Bueno, aquí tengo la información. Ah, bueno, ahí la tiene, dígala. Bueno, precisamente sobre este caso el juez Rigoberto Sena Ferreras, del juzgado de la atención permanente del Distrito Nacional, acaba, señores, en este instante de dictar un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, quien, como todos saben, pues mató por varios diparos al Ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera. La prisión preventiva será cumplida en la penitenciaría de Najayo, hombres, y el tribunal ha acogido en todas sus partes la solicitud interpuesta por el Ministerio Público y puso o interpuso 12 meses de prisión preventiva, un año. Sí. Y, bueno, pues, ampliando la información da cuenta que el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva y detalló en el documento de solicitud de medida de coerción que Cruz cometió el hecho por la negación de un permiso para la exportación de unas 5.000 toneladas de baterías usadas. Eso dice el Ministerio Público y lo que se basó para la medida de coerción. Según establecieron los fiscales de la instancia de medida de coerción, Cruz Mota acudió a las oficinas del dirigente del Partido Revolucionario Moderno y ministro con la intención de matarlo debido a que no había obtenido la aprobación de permisos medioambientales para la exportación de baterías usadas. También por el hecho está bajo investigación la empresa Aurum Gavia S.A., dado a que el imputado tenía documentos originales en los que se le solicitaron los permisos para las baterías usadas. Sigue dando cuenta, para que usted haga el análisis como abogado, las evidencias muestran, dice el Ministerio Público, que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada, señala la instancia de medida de coerción. Luego de cometer el crimen, el acusado se refugió. Bueno, ya esto es historia de la noticia. Si nuestro señor director retorna a donde vimos la magistrada Mirna Ortiz, que parece que fue quien subió a la medida de coerción, a ver si las declaraciones que ella dio, me luce que fue luego de que se le dictara ya la prisión preventiva al imputado, a ver qué dijo ella cuando salió de la medida de coerción. Ciertamente, aparte de que fue acusado de 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal, que tipifican el asesinato. Ok, vamos a ver qué dijo la magistrada Mirna Ortiz. La decisión que ha tocado el juez en el día de domingo. El Ministerio Público ha presentado la solicitud de medida de coerción y el tribunal ha acogido en todas sus partes la solicitud presentada por el Ministerio Público imponiendo 12 meses de prisión preventiva para el juzgado, tal y como el requerido en nuestro escrito de solicitud de medida de coerción. Las investigaciones continúan, quedan a cargo de la Secretaría del Distrito Nacional y tenemos en que se reunirán todos y cada uno de nuestros eventos, ya que este es un hecho más que comprobado desde la medida de coerción misma, de que la justicia actuará de manera correcta imponiendo las aluciones correctas. ¿Puede estar en concreto el proceso? En el caso de esta investigación, como bien ha explicado la magistrada, la fiscalía del distrito está al frente de la investigación. Ya nosotros, aunque estamos bastante avanzados, estamos en etapas sensibles, donde necesitamos el tiempo para poder determinar que se devuelven los elementos que necesitamos para poder presentar el acto conclusivo que corresponde. La fiscalía se miraba a las ocasiones de todo el mundo, o sea, ahora queda bajo la suya este proceso. Así es, ya a partir de esta semana que viene... Miren, amable televidente, posterior a la medida de coerción, tenemos en línea al abogado que ha sido contratado por la familia del malogrado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, al buen amigo y colega Miguel Valerio. Vamos a conversar con él, él está en el aire, en vivo, para que él nos dé su opinión sobre esa disposición del juez de atención permanente. Buenas tardes, licenciado Miguel Valerio. ¿Qué le parece a usted la medida de coerción impuesta por el juez? Buenas tardes, Johnny. Bueno, era la medida de coerción que se esperaba. Evidentemente se trata de un hecho muy grave. Se trata de un ministro que se le ha matado por decirle que no en un permiso ambiental a una persona de su cercanía, lo que demuestra que era una persona muy purga, muy honrada en el ejercicio de sus funciones. Y evidentemente de que ahora lo que toca es investigar el hecho delictivo y llegar hasta la última consecuencia que serían 30 años de prisión. Valerio, se le imputa también violación a la ley 631-16. ¿Podría el juez en un juicio establecer la pena máxima que establece esa ley, que era de 40 años? Sí, bueno, es que ahí van a venir debates, aunque tú sabes muy bien que la ley habla para robar. Ajá, eso es verdad. Entonces, aquí el tema es que los legisladores tienen que ser puntillosos en la modificación del Código Penal porque lo que hubo en ese caso, como bien tú estás señalando, un desafío a la autoridad. Ok. ¿No piensa pedir la familia de Orlando Joelmera un resaltimiento en el aspecto civil? Sí, evidentemente de que, mira, yo soy un técnico seco, tú lo sabes muy bien, y yo no regalo calidad del proceso. O sea, la indemnización, ellos ya me manifestaron que iban a donar todo lo que viniese de ahí, pero evidentemente de que yo no puedo regalar una calidad que le corresponde a ese cual es. ¿Y qué te parece la declaración que dio uno de los abogados de la defensa de que su cliente es inocente y que ellos iban a demostrarle en juicio que no es culpable? Bueno, una declaración destatinada, evidentemente, pero usted sabe muy bien que el abogado defensor tiene que hacer su trabajo, y yo soy fiel defensor de que los abogados hagan su trabajo, con lo cual yo no tengo inconveniente en cualquier estrategia de defensa que trate, siempre en el marco respecto como hasta ahora se ha llevado, con lo cual yo lo veo propio de una defensa, y en el tribunal iremos viendo lo que va pasando. Bueno, pues, Miguel, muchísimas gracias por responder nuestra llamada, y sabemos que ha sido una de las mejores escogencias y lesión por parte de la familia de Orlando Jorge Mera para que tú representes los intereses de la parte civil. Muchísimas gracias. Déjame decirte, Johnny, antes de cosas. Yo era el abogado de Orlando en vida. Orlando era para mí un gran amigo de muchos años. Fue jurado de mi test en la universidad, y fue profesor de la universidad durante muchos años, donde yo prácticamente hago otra vida que es la vida académica. Entonces, la verdad que me siento muy triste con lo ocurrido, y ojalá que he hecho así, no sé, repitan en el país. No, tú solamente, no, el país se siente triste y dolido por esa muerte. Una pregunta. Ese es el Dalmas, si te quieres una pregunta, adelante. Sí, a propósito que nosotros tenemos como invitada a una psiquiatra muy reconocida de nuestro país, y el doctor acaba de decir que había una relación muy íntima entre él y el Ociso, el exministro, bueno, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, preguntarle, y esto para que nos sirva de base, que la doctora ya está aquí esperando para entrar al set, ¿cómo afecta eso, la parte emocional de él, en su calidad de abogado, de ese mismo amigo? ¿Escuchaste la pregunta? Sí, sí, creo que me dice que cómo me afecta. ¿Que cómo te afecta en tu calidad de abogado y amigo de Orlando? La parte emocional. La parte emocional. Yo, vuelvo y te repito, Johnny me conoce muy bien, con Johnny también me gusta una mitad de muchos años. Así es. Johnny como fiscal, yo como abogado defensor, básicamente. Y, mira, yo sé diferenciar el tema profesional del tema personal. Yo siempre he sido una gente que me ha gustado mucho mi carrera, mi toga, mi tifete, me dedico solamente a eso, pues a que defiendo gente de diferente ámbito. Y yo siempre separo, y hay que separar a los profesionales de lo emocional. No le digo que uno es un ser humano también. O sea, hay casos que a uno le afectan, pero si uno no está apto para tomar un caso, lo que tiene que decir previamente es que no está apto, porque no está emocionalmente apto. Pero en el caso de la familia, porque yo he sido abogado casi de todo, de diferentes ámbitos de su vida. Y yo, vuelvo y repito, para mí es un deber lo que estoy haciendo de prácticamente representar a un amigo que yo quise mucho. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Buenas tardes. Bien. Bien, qué bueno, muy oportuna esa intervención del abogado de la defensa de la familia de Orlando Jorge Mera. Y reiterar que hace apenas algunos minutos, pues ya el juez titular del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, acaba de imponer un año de prisión preventiva contra Fausto Miguel Cruz por el asesinato del ministro de Medio Ambiente. Miren, ya está con nosotros la doctora Francis Baez, pero quiero comentar el otro hecho sangriento que también enluta al país, y fue el caso del director provincial del Ministerio de Industria y Comercio, Carlos Juan Rodríguez, que de manera repentina entró a un food trust en una bomba de gasolina. Que le dé audio a eso, sí, exacto. Para que ustedes vean el estado de embriaguez de ese señor. Y no solo eso. Y cómo ese señor, sin tener una licencia para el porte de armas, porque se le habían quitado la pistola, andaba con otra arma de fuego. Y no solo eso. Dame el audio cuando tú puedas. Antes del audio, la prepotencia que muestra ese señor en el cuartel policial debe ser de Santiago Rodríguez. De Santiago Rodríguez, claro. De Santiago Rodríguez. No, además, yo me pregunto, escúcheme, porque vamos a hablar. ¿Por qué estaba sin esposa? Una persona que acaba de asesinar dos personas y era un regidor del Partido de la Fuerza del Pueblo, cometa un crimen como ese, lo dejan sin esposa ahí en el destacamento y es ofendiendo e insultando a los oficiales. Entonces, yo quiero que, Edward, me ponga esa parte. Como que uno no entiende. Hágame el favor, Edward, cuando esté listo, para que la gente sepa. ¿Cómo Antonio Marte recomienda un elemento así? Adelante, señor director. Adelante. Adelante. Nunca en la vida ha dicho eso Es un hombre serio aquí Es un hombre serio aquí Usted no sabe con qué usted está hablando de aquí Tengo 60 años de aquí Diciendo industria y comercio de aquí, ¿oyó? Es increíble como esa persona Detenida por asesinar Dos seres humanos Que ni siquiera conocía Oye, eso sale en todos los medios ¿No lo conocía? ¿Y el móvil del crimen entonces? Bueno, ahora él dice que no sabe lo que hizo No sabe lo que hizo Todo el mundo se quiere hacer el loco ahora Eso dice él, que no sabe lo que hizo Estaba embriagado y que no sabe lo que hizo Bueno, pues él va a saber ahora Cuando la justicia se le aplique Pero yo lo que me explico, señor El año pasado, en noviembre Él intentó agredir a su pareja sentimental Lo sometieron por violencia de género Pero ese año, él tampoco supo lo que hizo Tampoco supo lo que hizo Bueno, señores Ahora, ¿por qué no se ve? Se escucha la voz de un policía que le está hablando Y le está diciendo comando Pero comando de qué También, mire La policía y los militares Son respetuosos Del poder civil legalmente establecido Así lo establece la propia constitución Del poder civil legalmente establecido Sin embargo, hay un protocolo de seguridad Hay una norma O sea, si usted está de servicio ahí Y esta persona está sin esas condiciones Ese señor tenía que ser sometido inmediatamente Pero de casualidad no le entró a galleta A la policía Mire, las personas que fueron asesinadas por él Respondían al nombre de Juan de los Santos Barrientos Y su esposa Marielis Anabel Vargas Villalona Ustedes dirían ¿Y qué buscaban esas dos personas un martes Ingeriendo bebidas alcohólicas? Pues ya yo supe cuál era la causa Por la cual estaban celebrando ellos Marielis Anabel Vargas Se había graduado recientemente Con honores En una licenciatura en trabajo social Y la habían designado en el Ministerio de Educación Para comenzar a trabajar en su área Su esposo le dijo Mi amor, vamos a celebrar Vamos a tomar un par de cervezas Dos gente joven Uno 36 y otro 27 Y fueron a celebrar Porque la habían nombrado en el Ministerio de Educación Señores, miren lo que es la vida Ese mismo día que estaban celebrando En ese sitio Que se ve que es un sitio decente Ahí no habían tigres Estaban ellos operas compartiendo Llega a este desarmado Y le quita la vida Sin más para allá Y sin más para acá Bueno, se tiró todo el pueblo Para decirlo en buen dominicano A darle una despedida masiva A estas personas Que le cegaron la vida Santiago Rodríguez Venimos después de esta pausa Con la doctora Francis Baez Para que nos arroje luz Sobre todos los aspectos conductuales Que hemos estado viendo En los últimos días En nuestro país Quédense con nosotros Cobs Cuidado Juntos Muy bien Muy bien Juntos Gracias.